¿Cuáles son los documentos que me han entregado para la asistencia de ASEXMA a China? No cabe duda que hay muchas razones para que usted, empresario, asista a las ferias de China que hemos organizado. Yo les ruego, no miren a China como solamente proveedor de productos terminados. También podemos traer materias primas desde allá, con el objeto de hacer a nuestras empresas más competitivas. Estamos organizados, queremos que en el mes de octubre vaya una gran misión comercial a China. Usted está decidido de ir al viaje a China, a la misión comercial, inscríbase en este lugar específico. Usted, si quiere tener mayor nivel de información, vamos a hacer un lanzamiento el 30 de agosto. Llámese para inscribirse. Ahí le entregaremos toda la información, la hora, la asistencia, el lugar, etc. Y tendrá el máximo de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!